¡Gracias! 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 Al encontrarle daño, un momento de escaparas y hagan felicidad Y los detalles no se miran, no se miran al pasar Porque no son cosa que no, pues ya no solo nacieron Y los detalles no se miran, no se miran al pasar Y los detalles no se miran al pasar ¡Gracias!